Buenos días desde el hotel Endless Summer Dockside Inn & Suites. Son las 7 de la mañana y nos vamos a ir hacia el Parque Islas de la Aventura que hoy abre a las 9 de la mañana, pero el Early Park Admission es a las 8 de la mañana. Este es uno de los beneficios de hospedarte en los hoteles de Universal en Orlando. La entrada temprana de hasta una hora. Hoy vamos a aprovechar dos de los beneficios de hospedarte en los hoteles de Universal que son el transporte gratuito incluido desde el hotel hacia los parques y de los parques hacia el hotel y el Early Park Admission que es la entrada temprana de una hora antes. Este es el hotel Dockside en el cual nos estamos hospedando. Muy pronto va a salir un video con nuestra reseña, nuestras opiniones, les mostramos las instalaciones, todo y sobre todo la habitación que es una habitación muy especial la que escogimos esta vez para mostrarles. Hoy en día el Early Park Admission es para el Parque Islas de la Aventura que va de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora son las 7 de la mañana y vamos a esperar el camioncito para tomarlo para ir al parque. Los autobuses a los parques de Universal salen cada 20 minutos aproximadamente. Hay continuos todo el día para ir, para venir de los parques y están disponibles hasta una hora después de que el parque cierre. Vamos a subirnos ya porque ya está esperando el autobús para Islas de la Aventura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El autobús es cómodo, espacioso, tiene aire acondicionado y hay muchos lugares. Ahora hay muchos disponibles. Gracias. 7.25 de la mañana acabamos de bajar del autobús. Tardamos exactamente 8 minutos en llegar. Obviamente este es uno de los primeros autobuses del día. No había fila para llegar aquí pero fue muy muy rápido. Llegamos a esta parada que es donde llegan todos los autobuses de los hoteles de Universal y tenemos que subir hasta el área de seguridad porque para entrar a los parques, todos están en el mismo lugar aquí en Orlando, para entrar a los parques primero pasas a seguridad y ya después pasas por City Walk que ahora les vamos a mostrar y ya luego te diriges hacia el parque de tu preferencia, los parques temáticos. Si fuésemos a Volcano Bay que es el tercer parque del complejo de Universal Orlando, tendríamos que tomar otro autobús y hacer otro procedimiento. Sin embargo es muy sencillo como pueden ver, solamente toman el autobús, suben Bajam, listo. No les piden ninguna verificación de que están hospedados en el hotel. Y está incluido. Y está incluido, está completamente incluido. Muy conveniente. Comparándolo con nuestra perspectiva de locales y de que siempre venimos en auto y tenemos que estacionarnos, bajar y caminar todo, el estacionamiento que está ahí, llegar a seguridad, es muy cómodo. La verdad fue muy cómodo, me divertí. Y de hecho para salir o para regresar al hotel, aquí mismo es donde van a tomar el autobús. En las pantallas dice a qué hotel va el autobús. Vamos a subir las escaleras eléctricas para llegar a seguridad. Una zona en la cual no se puede grabar, así es que nos vemos después de seguridad. A las 7 y media de la mañana nos queda media hora para llegar a la entrada del parque para aprovechar el Early Park Admission. Ya pasamos seguridad y ahora tenemos que ir por el Moving Walkway, que es un clásico ya. Yo creo que ya sería una atracción de los parques de Universal. Después del camino que se mueve o el Moving Walkway, llegamos a City Walk, que es el centro comercial de Universal Orlando Resort, que conecta a los dos parques, Islas de la Aventura y Universal Studios Florida. Estén muy pendientes de qué parque es el que tiene Early Park Admission durante su estancia en Universal Orlando Resort, ya que hay veces que los dos parques tienen Early Park Admission o hay veces que es uno o el otro. Si es que chequen la página de Universal Orlando Resort antes de hacer el Early Park Admission, porque no va a ser que se vayan al otro parque y pierdan el tiempo en irse al otro parque. Hoy nos toca Islas de la Aventura, que después de pasar City Walk, en lugar de ir hacia la derecha, nos vamos hacia la izquierda. Otra cosa que pueden hacer es igual preguntar al momento del check-in dónde es el Early Park Admission, de qué días, en qué horarios, etcétera, etcétera. Y si tienen un agente especializado, también el agente les debe informar y les debe decir dónde va a ser su entrada temprana a los parques. Ya estamos casi llegando a la entrada del parque Islas de la Aventura. El parque Islas de la Aventura se reconoce por este símbolo, por este ícono. Y vamos a ver qué tanta gente hay ya esperando para el Early Park Admission o la entrada temprana a los parques. ¿Recuerdas la última vez que hicimos esto? Que estuvimos en una fila gigantesca. Ya lo hemos hecho dos veces, ¿no? Ya llegamos a la fila para entrar al parque. Y esta es la gente que está aquí, que ya sea que se están hospedando en un hotel de Universal o tienen el pase anual de Universal. Porque también los que tienen el pase anual tienen Early Park Admission. Nuestra recomendación sería que se esperen a, después de hacer la hora de Early Park Admission, para desayunar. Es lo que nosotros hicimos hoy. Nos despertamos a las 6 de la mañana, estuvimos listos a las 7, bajamos de la habitación, llegamos a las 7 y cuarto a la estación del autobús. 7 y 17 salió, llegamos aquí 7 y 25 y ya estamos aquí listos para el Early Park Admission. 7 y 36 que estamos aquí afuera. Faltan 24 minutos para que abran. Podemos, no sé, relajarnos. Solo esperar. Solo esperar. Exactamente. Ahora, si ustedes quieren, también pueden pasar al lobby del hotel y pedir comida en Starbucks, pedir comida para llevar. Y en el camioncito... ¡Uy! Bueno, acaban de hacer el anuncio de que ya están a punto de abrir y que todos tengan su pase y su prueba de que tienen el Early Park Admission. La prueba en este caso sería la llave de la habitación. Así es. Ya con eso, ustedes pueden entrar una hora temprano al parque y a las atracciones que están disponibles durante esta hora. Pero lo que dijeron fue que nos van a pedir la prueba en Sears Landing. 7.55 de la mañana y ya vamos a entrar al parque con el nuevo sistema que te escanean el ticket y te toman una fotito. Thank you. Thank you. ¡Entramos! Oficialmente estamos adentro del parque Islas de la Aventura y nosotros les recomendaríamos que apenas entren, vayan a una atracción. No vayan a desayunar, no vayan al Starbucks o al cafecito. No. Directo hacer una fila para que aprovechen el tiempo. Y ahora les vamos a mostrar hacia dónde vamos a ir para hacer la atracción. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí estamos oficialmente dentro del parque y el Early Park Admission es hacia la derecha. Entonces nos vamos para acá. Vamos a entrar por la tierra de Sears Landing. O Sears Landing, perdón. Y ahí es donde nos van a pedir nuestra verificación de que podemos utilizar o aprovechar el servicio Early Park Admission. Que quede claro que es el Early Park Admission. ¿Ok? Y ahora llegamos al momento de la verificación. Buenas tardes. Gracias. 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 Ya mostramos nuestra llave del hotel y con eso nos dejan entrar al Early Park Admission. Y ahora sí. ¿Hacia dónde vamos? No todas las atracciones están disponibles durante el Early Park Admission. Solo algunas. Entre estas, por ejemplo, hoy está disponible la Velocicoaster, también la atracción de Hagrid's, Forbidden Journey en Harry Potter y otras que les vamos a mostrar. Acabo de checar la aplicación de Universal Orlando Resort que recuerden siempre tenerla porque ahí es donde van a poder ver los tiempos de espera sin tener que ir hasta la atracción. En este momento, Velocicoaster tiene una espera de 10 minutos y Hagrid's tiene una espera de 35. ¿Cuál vamos a hacer primero? Nos dirigimos hacia la zona Hugsmith del mundo hechizante de Harry Potter en este parque y tenemos que pasar por el continente perdido para llegar hacia allá. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! Para hacer la atracción de Hagrid's. Motorbike adventure, creatures locas y despiadadas. ¡Oh, bueno! La fila empieza aquí. ¡Súper bien! No está tan larga la fila. No. Recuerdo que la última vez que la hicimos estábamos muy, muy, muy atrás. Y ahí dice 35 minutos de espera. Ahora, para poder subirte tienes que dejar tus pertenencias en los lockers que ahora les vamos a mostrar dónde están y cómo son. Es que efectivamente estaba pensando que también podrían aprovechar el Early Park Admission para tomarse fotos en el parque ya que va a estar vacío, no va a haber mucha gente y es una buena oportunidad. Aprovechas un día para hacer atracciones y un día para tomarte fotos. Y un día para desayunar tranquilamente en el parque. Para probar, por ejemplo, los desayunos de Tree Broomsticks o de Leaky Cauldron. Ahora vamos a pasar a los lockers que están justo aquí en esta entradita. Qué bonito se ve Hogsmeade por la mañana. Muy bien, ahora sí estamos llegando a los lockers. Hay dos estaciones, derecha e izquierda. Nos cogimos la estación de la izquierda y ahora les vamos a mostrar cómo rentar el locker. Lo que tienen que hacer es escanear su pase y les va a dar un locker o un nuevo locker. Guardan sus pertenencias y se quedan con su ticket porque es el que van a utilizar para abrir el locker. ¡Gol! 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 La vez lo que necesita es una espada. ¡Se lo sabe! The power of my lady, ¡es suficiente para verlo! ¡Sí, no sé qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Hay un unicornio! 8.35, Hagrid es una atracción increíble. Es de las mejores montañas rusas, yo creo que en el mundo. Ya regresamos a los lockers, como pueden escuchar. Y vamos a escanear nuestro ticket que nos llevamos con nosotros para que se abra de nuevo el lockers. Sacamos nuestras cosas, verificamos que no se queda nada adentro y ya nos podemos ir a la siguiente atracción porque todavía tenemos tiempo de hacer otra atracción. Estamos muy emocionados. Ahora que nos bajamos y que faltan 25 minutos para que abra el parque oficialmente, la atracción tiene 105 minutos de espera. La importancia de llegar temprano. La importancia de llegar temprano a estos parques. Y ya no hay fila aquí afuera, pero la fila está ahí adentro. Y a nosotros no nos tocó mucha fila. O sea, fue rapidito. Sí. Llegamos 8.7 a la atracción a dejar las cosas en el lockers. Solamente de la fila y subimos a la atracción fueron 30 minutos. What? Buenísimo. Buenísimo. Eso no se va a ver durante el día. Siguiente atracción en el Early Park Admission. Velocicoaster. Velocicoaster. Esta es una atracción muy fuerte, muy intensa, muy rápida. Muy extrema. Muy extrema. Extrema. Aquí definitivamente no se puede subir ningún objeto porque pasas por un detector de metales. Así que tenemos que dejar todo, todo, todo en el locker. Excepto el ticket. 10 minutos de espera. Muy bien. No hay nadie en la fila. What? O sea, aparte de que no hay nadie en la fila, la atracción es rápida y se suben muchas personas en uno de los carritos. 8.45 a la mañana que estamos entrando a la atracción y es muy importante decirles que a esta atracción si entras a la fila con tus pertenencias es porque los lockers están adentro. Justo antes de subir al segundo piso, que es donde te subes al carrito. Pasas por detector de metal, así es que no quieran engañar al sistema. 9 de la mañana con 5 minutos. Ya nos bajamos de la Velocicoaster. Todavía tiene una espera de 10 minutos, pero está súper genial. Un tip es que si ustedes quieren estar en la primera fila, cuando lleguen a, cuando ya se van a subir al carrito, les digan al team member. First row, please. Que significa primera fila, por favor. O front row, please. O front row, please. Cualquiera de las dos. Y ya con eso los ponen a un ladito, esperan a que les toque y les va a tocar en la primera fila. Front row, please. Actualmente el beneficio de la entrada temprana es para los que están hospedados en los hoteles de Universal Orlando Resort. También hay una pequeña excepción. Si vives en Estados Unidos, tienes tarjeta de Estados Unidos y quieres comprar tus tickets con esa tarjeta, también en ese caso puedes tener el beneficio de la entrada temprana. El parque ha abierto oficialmente y las esperas ya han subido. Pero la Velocicoaster, como es una atracción muy rápida y tiene varios carritos, la espera no sube mucho. Por ahora todavía está en 10 minutos, pero Hagrid's ya está en 180 minutos. Hoy en día las atracciones que estuvieron disponibles durante el Early Park Admission fueron Hagrid's Velocicoaster, Ollivander's Jurassic World Velocicoaster, El Vuelo del Hipogrifo y Harry Potter and the Forbidden Journey. Fueron 5 atracciones disponibles durante el Early Park Admission. Hoy en día, recuerden que las atracciones pueden cambiar porque están sujetas a disponibilidad, a que estén funcionando, a que no tengan fallas técnicas, porque ya nos ha pasado. Quisimos hacer una vez Early Park Admission y se cayó la atracción de Hagrid's y estuvimos esperando la hora completa ahí y pues la perdimos. Que son cosas que pueden pasar también. Si es que igual hay que tener un plan B en caso de que lo que quieran hacer no salga como ustedes querían. El otro motivo por el que también es bueno esperar a desayunar después de esta hora de entrada temprana es porque están haciendo atracciones muy fuertes. Están haciendo montañas rusas, vueltas, sobre todo si planean hacer todas estas atracciones les recomendamos que desayunen después porque si están fuertes. Pueden tomarse un café, pueden tomarse algo ligero, pero para desayunar bien no es muy buena idea. Si están buscando más información sobre las atracciones, cómo hacer los parques, cuáles son las estaturas mínimas, cuáles son las mejores atracciones de este parque, les recomendamos que se den una vuelta por nuestro canal ya que hay varios videos de Universal de aquí en Orlando. Y si no lo han hecho suscríbanse porque vienen muchísimos más videos con mucha más información útil para sus próximas vacaciones tanto en Universal como en Disney aquí en Orlando. Festejando cada día. ¡Gracias!